Saludos queridos gamers, bienvenidos a una nueva vida de Warframe Hoy vamos a ver como farmear los recursos necesarios para tener Bilis con nuestro Helminto Aquí tenemos en esta última categoría La Bilis, que es uno de los recursos más raros Que podemos conseguir con el, y es uno de los que más vamos a necesitar A la hora de conseguir habilidades de Helminto O ponérselas a algún Warframe O sea, cada que necesitemos poner una de estas habilidades Aquí, por ejemplo, vamos a poner una de las más comunes que es Rukido Nos van a pedir más o menos 50, 60% de Bilis Y es súper fastidioso tener que estar farmeando esto Hay algunas formas de hacerlo más fácil, así que les voy a explicar Y también, para la mayoría de Warframes que vamos a entregarle al Helminto O el Helminto nos pide también tener Bilis Entonces, yo uso a Saku con esta build que les voy a mostrar Es muy sencillo, solo hay que tener máximo rango, máxima eficiencia Y estar expandiendo la habilidad 4 que rompe los crates cercanos Importante tener los mods que nos dan el radar, este detector de saqueo Y también le pongo al compañero el que nos da un poco de radar Creo que es Instinto Animal Y con eso podemos ver en el mapa donde están los objetos y recogerlos más fácilmente Otra recomendación es cambiar su habilidad 1 por tirón de Mac Y ponerle el aumento en alguno de estos espacios, cualquiera que ustedes consideren Yo lo cambiaría por flujo Prime o no sé, en cualquier espacio está bien Y esto nos permite jalar los objetos más rápidamente Entonces, ¿en qué consiste el farmeo? Es simplemente dos métodos que les voy a mostrar Para conseguir los siguientes recursos Esto, el lodo térmico Que lo conseguimos en Venus En el mundo dierto de Venus Y esto, Orbe de Hell del vacío Vasivamente vamos a ir consiguiendo otras cosas que nos sirven Como por ejemplo es el... Las coordenadas de navegación Pero pues estos dos son los que más recomiendo farmear Para tener rápidamente Cómo alimentar al helmet Y tener bilis siempre disponible Otra de las formas es haciéndolo en vacío Es la que voy a mostrar primero Vamos a vacío Voy a entrar acá No sé, recomiendo ir a una captura O alguna de estas misiones que sean súper fáciles de entregar Siempre recomiendo hacer esto en el camino de acero Porque si lo hacemos en el modo normal Nos vamos a dar muchos menos recursos Entonces, recomendación Desbloquear el camino de acero Y parmearte de esta forma Entonces aquí Vamos a empezar aquí Y lo que voy a hacer es hacer esto Simplemente activar la habilidad 4 Y mirar en el mapa en donde tengo los recursos disponibles Voy a ir a recogerlos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por acá Ahí Por acá, por ejemplo Hay uno de estos 4 Que tiene un montón de cosas Necesitamos 3 De estos Fragments De cristales de argon Para cambiarlos por Bilis Por acá hay algo Demonios No me confundas juego Ah, por acá se me quedó algo Ahí en el mapa lo veo Vamos a recogerlo rápidamente Perrita No such luck My suerte Porque 544 metros de distancia Hay una estrella No está queriendo No está queriendo decir el juego Bueno, no veo cerca Materiales Así que simplemente Sigo haciendo esto Ya apareció el objetivo Entonces voy a atraparlo Recomiendo llevar un arma Que tenga buen daño Porque En mi camino de acero Siempre nos va a hacer falta esto Si le estoy dando lo que es Así Qué divertido Vamos a ponerle esto acá Y Hacemos así Lo atrapamos Esperemos que la pasilla Nos mantenga vivos Carajo Listo Ya que completé la misión Me puedo dedicar simplemente A ir abriendo Los crates Por acá hay uno Hacia abajo Vamos a buscar este Que está por allá Decir que El Argon es de los Más Lentos De farmear De los que más recomiendo Son los otros dos La La termia La ¿Cómo se llaman? El lodo térmico Y Los forbes de gel de vacío Son los que yo más recomiendo Pero Debido a como funciona El sistema de gel Necesitamos Farmear De varios recursos Diferentes Para asegurar Que tengamos Siempre disponible Para darle Porque Como que se sacia De los recursos Que le damos Y hay que irlo Variando Obligatoriamente Opcional Abrir estos crates Para tener más Loot Pero pues no es 100% necesario Aquí abajo Suelen haber Cosas No No Esta vez No topo No ha habido suerte En esta misión Bueno Ahora vamos Yendo Hacia el lado De la Donde entregamos Alternativamente Podemos usar A necros En una de estas Misiones Y Simplemente Ir matando Enemigos Para recoger Objetos Pero considero Que Es como Un poco Menos Conveniente Así que Suelo hacerlo De esta forma Simplemente Con Saku Y Rompiendo Crates Vamos por este lado Por acá Hay más Ahí arriba En los Estos que hay arriba A veces suelen haber Buenas cosas No Perrita Por acá Hay mods Donde están Que a veces Aparecen Y a veces No Se confunden Bueno Vamos al lado Donde entregamos No me dieron Ni un Solo Cristal De argon Pueden creerlo Pero bueno Ya les voy a mostrar Que si es posible Sacar los Cristales De argon Acá Y lo estaba haciendo En camino de acero Que supuestamente Hay más posibilidad De obtener objetos Bueno Vamos a farmear Un poquito De bilis Aquí en Fortuna Para los que no sepan Cómo farmear Bilis Es muy sencillo Nos equipamos A Saku Con una build Que tenga Máxima eficiencia Máxima duración Digo No Máxima eficiencia Máximo alcance Y en lo posible Inexo energético Para generar Energía Y nos venimos Acá A este lado Fabricación Del templo Fabricación Del templo Esto está mal traducido Debería ser El templo De la fabricación Pero bueno Vamos a este lado Y aquí vamos a Spamear su habilidad 4 Y con eso Rompemos Estas Como los crates Que hay cerca Y ahí vamos a recoger Este lodo térmico Y eso lo cambiamos Por bilis Y es mucho más fácil Teniendo la habilidad De mag La de jalar Para poder atraer Los objetos Al Saku Más rápidamente Si no Pues toca Ir buscándolos Luego de romperlos Para poderlo recoger Se necesitan 50 Para cambiarlos Por Por bilis Pero es una de las mejores Formas de farmear Bilis En este juego Y luego nos vamos A la perla A hacer lo mismo Entonces Se entrega la misión Se vuelve a fortuna Y se vuelve a entrar Al valle Al valizu Como se llame Aquí ya tengo 6 De lodo térmico Ahora vamos a sacar La perla Y acá Vamos a hacer exactamente Lo mismo Lodo térmico Lodo térmico Pero yo creo Que si va a ser necesario En camino de acero Porque La última vez Que lo hice Recuerdo que me dieron Más cantidad Y estoy casi seguro De que le hice En camino de acero Lodo térmico No, me tocó acá A ver Cuántos me dieron 11 No son tan pocos Pero Esperaba más Acá hay más Hay más Sí Ahora sí Ahora sí Estamos hablando 14 Sí que necesito La habilidad De De jalar Hay que usarla Con el mod Con el aumento Más lodo térmico Más lodo térmico 15 15 Se es decente Pero siento Que debería ser más Un rato A farmear Esos lodos térmicos Y tenerlos ahí listos Para Para cuando Necesiten cambiarlos Por bilis A ver Camino de acero Volvamos Volvamos a ver Si no fuera Porque estoy Ahorrando un poco De bilis Para unas Bills Que necesito Le pondría De una vez Será que le pongo El jalar De una vez No necesito Necesito La maldita bilis Para otras cosas Y se puede hacer Perfectamente Sin jalar Solo que Tarda un poco más Está hace rato Y recién llegó La notificación Sí Eso veo Ahorita voy a ver Qué trae Bueno Lodo térmico Dos Tres Cinco Creo que Si dan más En camino de acero Estoy seguro Vamos a recorrer Los dos También es posible Que me haya faltado Recoger Algunos Anterior Bueno Acá debe haber Otro No Oye Los recogí Todos Me parece Que me faltó Un stack De estos No me maten No me maten Soy inocente Creo que Ya están Todos Acá Cayeron Ahorita Miramos Vamos a Transportarnos A la perla No 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 Listo La perla Y ahora Vamos a ver Cuántos tenemos Catorce Si dan más Ahorita me tocaron En total Como eso Como quince No Y esta vez, ya voy a completar 15 y me faltan los de este lado. Bueno, aquí van 20, si hay que hacerlo en el camino de acero, esta es la conclusión. Sí, dan muchísimos más. Y ya, estos fueron todos, acá hay más, dan muchísimos más, no pensé que fuera tanta la diferencia. Y aquí en este depósito ya entré, creo que no. No, este no es. ¿Dónde está el otro hangar? Parecido a ese. Ok, hay dos. Ah, está por allá. ¿Qué es eso? Ah, no, este se ve allá. Aquí es. Acá. Acá siempre hay canistas. Listo. Entonces, 75. Uy, esto sí renta, esto sí renta mucho más. Listo, volvamos. La siguiente forma de farmear bilis sería aquí con nuestros extractores. Como pueden ver en Sariman, si ponemos los extractores que nos dan un poco más de probabilidad de recoger objetos raros, casi siempre aquí en este nodo, en Sariman, en este mapa, me dan de este orpe de gel del vacío, que también se cambia por bilis. Hay que tener 10 para poderlo cambiar. Aquí lo voy a reclamar. Vamos a desplegar otro extractor. En lo posible tener de estos extractores de destilación, que son los que tienen más posibilidad de sacar los objetos raros. Y ya que podemos hacer esto varias veces al día, creo que son dos veces al día. Entonces, ahí podemos ir acumulando de estos orbes pasivamente para poder ir cambiándolos fácilmente por bilis. Y aquí en Deimos también pongo destilador para que me den nanoesporas, que también se necesita para... No, pues el que no era. Se necesita para conseguir feromonas. Aparte, en Sariman podemos entrar al nodo que es de exterminio, que ya les diré cuál es. Creo que es este. Defensa móvil. Y no, es este. Exterminio. Perímetro, jalaco. Vamos a entrar a este nodo para poder farmear los orbes. Entonces, simplemente lo mismo que en el orvalis. Vamos a usar su habilidad 4 para romper así los stacks. Ven, ahí ya me salió uno. Para romper los crates que hay cerca, las canasticas estas con objetos. Y allá donde veamos números de daño, vamos a ir a recoger lo que salga. De esta forma podemos hacer bastante buen farmeo. Aparte, podemos conseguir de estas plumas. Y algunas veces haciendo este farmeo, nos van a salir partes de la nave esta que podemos construir, del orbitador que podemos construir. Entonces, es como una forma un poco más completa, porque necesitamos farmear varios tipos de materiales para poder mantener la bilis bien estaqueada. Y si no salen enemigos, bueno, ya aprovechamos que Naidus. Carajo, estoy diciendo Naidus todo el tiempo. El Saku es un Warframe que mata bastante bien a los enemigos. Vamos a usar su habilidad 3. Y todos los enemigos que se acerquen van a estar sin defensas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Demonios, ya se me gastó. Ah, claro, es porque no tengo la 4. Vamos a matar estos y seguimos acá. A ver, por acá. hay objetos, aquí en el mapa podemos ver los objetos gracias al mod que nos da radar de objetos, entonces siempre tenerlo muy en cuenta para no perdernos de ninguno de los drops, abajo hay, entonces voy a matar rápidamente a estos enemigos, acá ya me salió otro de estos orbes, y ahora abajo, bajo a recoger los que hay por acá cerca, aún más abajo ahí, o sea que tendría que encontrar la forma de bajar aún más, ¿cómo lo hago? por acá tiene que haber un camino, casi siempre hay unos cuartos en los que uno se mete, y puede bajar como al, como los ductos de ventilación, ah no, ya, ya me los atrajo mi herido sentinela, bueno, aquí lo único que hay que hacer es seguir matando hasta completar esta misión de exterminio, también se puede hacer en la defensa móvil, pero me parece que me complico menos con los exterminios, matamos, 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 ¿cuántos son? 133, bueno, ¿cuántos? Llevo 3 y apenas voy empezando, entonces, voy a dejarlo así porque quiero continuar con otras explicaciones, pero, ahí ya queda la guía, a ver, también se pueden conseguir estrellas, como pueden ver, acá me salió una, bueno, eso sería todo por hoy, muchas gracias por ver este video, espero les haya sido de ayuda, si es así, no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en Twitch, en donde hacemos directos, y seguro les van a gustar estos videos que van a salir en pantalla, adiós YouTube.